hola a todos aquí estoy soy el safarrús y este vídeo que vais a ver junto a otras imágenes y otros pequeños escritos o vídeos hablados es la presentación del trabajo mamá ahora te veo es un cuaderno de sanación pero para mí siempre ha sido la sanación un proceso de comprensión e integración de mí misma de hecho en la contraportada os pongo que sanar es adaptar una vida auténtica verdadera y liberar las pautas que te hunden en las heridas emocionales lo cual no significa hacer borrón y cuenta nueva sino empezar a vivir desde ti junto a los demás sin excluir a nadie el amor no excluye el amor integra y hemos de poder diferenciar lo que es poner un símit un límite sano a lo que es el abandonarnos por sacrificio las fidelidades la pérdida de la realidad y sobre todo ese reto tan grande que es la propia madre porque de nuestra madre vemos el mundo de nuestra madre heredamos lo que creemos que es la realidad y siempre estamos en conflicto con ella cuando queremos que mamá nos vea como queremos que nos vea sin expresar quiénes somos nuestra realidad y nuestras necesidades y nos enojamos cuando mamá quiere que seamos como ella cree que es mejor para que nosotros no suframos o no vivamos lo que ella vivió o cumplamos las expectativas que ya no pudo realizar etcétera 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 a mamá y a mí sólo nos separa una guerra de expectativas cuando me atrevo a tomar el pulso a la vida y a mirar con los ojos del observador quién es ese ser cuáles son sus carencias como llegó a mí y a lo mejor si tan siquiera era adulta podré comprender la realidad de lo que yo llamo drama y separar lo que es el reclamo y la pataleta de mi niña interior frente a lo que son mis necesidades reales las lesiones o heridas que me llevo conmigo por ese tránsito junto a nuestra propia madre y sobre todo poder abrazar la sin juicio porque la madre es la tierra porque la madre es mi divino femenino mi creación mi fuerza mi materia mi abundancia y porque la madre es como yo salgo a ver el mundo la fuerza de mi padre me ayudará a atreverme a salir a él a salir al exterior a construir mi realidad pero mi propia madre es mi materia mi concepto de abundancia mi concepto de vida esas madres que elegimos antes de nacer con todo aquello que nos saca de nuestras casillas para que nos lleve al límite y así podamos posicionarnos y darnos el amor necesario pero también en ocasiones hemos recibido como es mi caso madres enfermas psicológicamente con trastornos severos con enfermedades físicas que ya no hemos podido conocer ni su ternura y su felicidad ni un diálogo coherente y esos vacíos también nos han hecho como disociarnos de nosotros mismos incluso rechazar la abundancia en la alegría el gozo el no saber recibir la vida la culpa por avanzar por donde ellos no caminaron o la culpa por ser feliz todo ello y más lo podéis encontrar en este pequeño libro resumen de muchísimo trabajo personal y resumen de mi propia historia una cadena de culpas y obligaciones entre madres e hijas que pude descubrir gracias a que muchas generaciones convivimos juntas y ahí tomé conciencia que yo no era la protagonista del drama sino una superviviente más de un drama que no tenemos muy claro cuando empezó así que con amor deseo que encontréis las claves en este libro mamá ahora te veo para poder integrar ese ser que nos ha dado la vida y que nos ha dado la posibilidad de vivir esta aventura y soltemos la pataleta de la niña anterior la rebeldía del adolescente y nos hagamos responsables de nuestra propia vida desde la certeza y la visión de la globalidad de todo cuanto he vivido os dejo aquí además he querido filmarlo en un sitio mítico para mí el caos ferrat de santiago rusiñol porque era un sitio donde mi madre me llevaba casi de las orejas odiaba entrar en ese museo y vamos cada dos por tres para presumir que éramos familia de y muchos años después entré con una amiga de galicia y tomé conciencia de que él le había dedicado gran parte de su obra y de su coleccionismo a madre maría a maría magdalena y a la camarga incluso tiene una escultura que veréis la foto que lleva la cruz de la camarga y es curioso porque en casa tanto él o mi abuelo pedro rusiñol eran los excluidos los malos de la película los bohemios que iban a parís pintaban escribían y cuando venían la liaban el póker mujeres juergas muchos muchos líos para que vamos a comentarlos eran los años locos los divinos años 20 mi abuelo se casó con 61 años con mi abuela de 19 yo no lo conocí y lo poco que conocí de él fue tremendamente reproches y enojos pero sin darme cuenta ellos dos he cerrado el ciclo con ellos los he incluido y en una de las fotos que veréis está anna maría magdalena y madre maría con unas capas que curiosamente es como yo las canalizó siempre a ellas el dibujo de la portada así que es curioso vamos a dejarlo ahí sincrónico curioso mágico como la genética emocional y la búsqueda de todos nosotros aún sin habernos conocido está en nuestro interior porque somos ellos porque papá y mamá están dentro de nosotros y por ello os voy a poner detrás de este escrito unas imágenes y unas reflexiones que han sido para mí un honor poder estar aquí en Sitges y cerrar este ciclo del linaje materno de los russiñol a través del texto y de su espacio artístico casi tan barroco como el mío si estuvierais en casa veríais un montón de vírgenes y cerámica mi locura al igual que ellos a veces de aquello que más subimos ese museo al que no quería ni entrar de las orejas es realmente nuestra verdadera esencia y es tiempo de mirar la vida desde la adulta para tomar la responsabilidad sobre nuestra energía y el foco de cómo sentimos y qué hacemos con lo que sentimos muchas gracias a todos podéis encontrar este nuevo libro de momento en amazon por todo el mundo para todos los países entrando en amazon.es o en el amazon del país en el perfil de el safarrús escritora o libros y sale el libro mamá ahora te veo un abrazo muy grande y también agradeceros todos los suscritos y valoraciones que habéis puesto en el libro anterior y si queréis ponerlo en este porque nos ayuda mucho a que este libro pueda ayudar a hacer la paz a muchas personas con la propia historia con su yo más auténtico gracias de corazón feliz tarde este libro es manual para llegar a la esencia el origen nosotros tomamos la vida a partir de la madre y a partir de estas palabras puedes ordenar toda tu energía para ver a mamá desde la realidad no desde la niña con expectativas de ser vista te invitamos a trabajar tu auténtica madre la madre universal la madre tierra y la madre interna que hay dentro de ti que viene a amar y a crear vida en el mundo y ahora que habéis visto todas las imágenes os quiero dar las gracias este libro lo presentaremos oficialmente en méxico en la universidad del cudec gracias a la invitación de la señora angélica albera y también quiero dar las gracias a la editorial sul bait que ha hecho un verdadero verdadero gran esfuerzo para que esté en estas fechas esté en su lugar aquí veis mi lego las rosas y la cruz de la camarga al igual que en la escultura y también quiero dar las gracias a mi esposo que me ha sostenido durante todo el proceso de elaborar estas páginas y me ha animado cuando se abrían los recuerdos más profundos gracias a todos